... Bienvenidos a todos, muy buenas tardes, noches. Bueno, pues nos vamos a introducir en el día de hoy, en la noche de difuntos. Introducirnos en la noche de difuntos es introducirnos en raíces culturales... ...de amplio recorrido en el tiempo y en el espacio. Donde en este caso, territorio y tradición se unen al pie de la mítica ciudad de Numancia. En toda la Europa Occidental, entre los siglos VI y I a.C., encontramos una serie de rasgos comunes... ...en cuanto a lengua, tradiciones y cultura material, de ahí que podamos hablar de culturas celtas. Las gentes de estos pueblos celebraban sus rituales espirituales fuera de las ciudades. No tienen templos como en las sociedades mediterráneas. Creen que los lugares sagrados y las deidades están donde la naturaleza se muestra con toda su fuerza. En lo alto de una montaña, en la profundidad de una cueva, en la cascada de un río o en el claro de un bosque. Ahí ellos tienen lo que denominan Németón. Entienden que en ese Németón se une lo divino y lo mundano. Donde los dioses se manifiestan e interactúan con los hombres. Y son los lugares donde se llevan a cabo los rituales más importantes. Señalar que los rituales de estos pueblos van también ligados a los ciclos agrícolas y ganaderos. Es decir, a los ciclos de la vida. Uno de estos rituales es el que hoy conmemoramos. Denominado Samaín. Esta festividad aparece documentada en el calendario de Coligny. En la Galia, en el siglo I a.C. Donde aparece mencionado con el nombre de Sammonius. Samaín marcaba el final del año y el comienzo del año nuevo. El calendario celta dividía el año en dos partes. La mitad oscura, que comenzaba en este día, en Samaín. Y la mitad clara, a partir del mes de Ilamonios, que sería en mayo. Esta festividad anuncia el final del verano y el paso al invierno. Marca el momento donde finalizan las labores agrícolas. Y el ganado se estabula en torno a los poblados. Seleccionando los animales para el sacrificio o la cría. También es el momento donde la mayor parte de la población pertenece y permanece dentro de las ciudades. Por lo que era el momento idóneo para celebrar asambleas. Samaín era una época de luto por la muerte del verano. Y un momento mágico al estar el límite de los dos periodos. Samaín empieza cuando anochece el día 31 de octubre. Y termina con el amanecer del 1 de noviembre. Por ello, al estar entre las dos mitades del año. Entendían que en ese periodo quedaban suspendidas todas las leyes físicas. Por ello, era un momento de peligro y de vulnerabilidad. Las barreras entre el mundo real y el mundo sobrenatural desaparecen. Y los espíritus del otro mundo podían moverse libremente del del SID. Lo que consideran o lo que llaman el más allá. Hacia la tierra de los mortales. Pero en este tránsito podía ser también en ambas direcciones. Donde los seres humanos también podían atravesar estas barreras. Era un tiempo de energía espiritual. Donde los habitantes del otro mundo debían ser controlados mediante rituales específicos. Estos rituales tienen como protagonista al fuego. Su principal deidad es el dios Luj, el sol. La materialidad física de ese dios es el fuego, la hoguera. Por tanto, la hoguera nos sirve para controlar y ahuyentar a los malos espíritus. Y entrar en comunión con los antepasados. Todas estas tradiciones estaban tan documentadas que van a perdurar hasta la época de la cristianización. Donde en un primer momento la cultura cristiana celebraba sus rituales asociados a los difuntos el 13 de mayo. Pero con el papa Gregorio VII lo que hace es cambiarlo al 31 de octubre y al 1 de diciembre. Es un ritual que ha perdurado en el tiempo y esa sincretización del cristianismo permite que hoy la tradición la llevaron los irlandeses a Estados Unidos. Y esa tradición de controlar los malos espíritus con el fuego transmutó porque las calabazas eran mucho más fáciles de vaciar. De ahí que hoy en Estados Unidos tengamos ese ritual también en forma de calabaza. Por tanto, cuando decimos que el Halloween asociado a la noche de los difuntos no es más que un ritual de ida y vuelta que tiene sus raíces en un pasado remoto. Tenemos que tener en cuenta que nuestro presente siempre, queramos o no, hunde sus raíces en ese pasado, nuestro pasado remoto. Muchísimas gracias. 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 Hijas e hijos de la inmortal Numancia, gentes venidas de lejanas tierras. Bienvenidos, bienvenidos seáis todos a la noche en que llegamos al final de nuestro año. Esta noche en la que abrimos la puerta al invierno se respira recogimiento y comienzan los preparativos para la larga y fría época en que reina la oscuridad. Nuestro ganierto. Nuestro ganado calienta ya las cuadras cubierto y los frutos de las cosechas descansan en nuestras despensas. y el trigo aguarda la piedra del molino de los graneros. Esta es la noche en la que recibimos con alegría y admiración a nuestros valientes guerreros que como siempre después del verano han vuelto victoriosos de las campañas bélicas, pero no todos han vuelto. En esta noche especial recordamos a todos esos numantinos y numantinas que hoy nos faltan, los del pasado y los del presente. Hijos e hijas de la poderosa Numancia y amigos llegados de recónditos lugares, reunidos todos ante esta muralla, bajo la atenta mirada de la luna creciente, yo os convoco, seguid mis pasos y protegidos por la luz de las antorchas, participad de este desfile ceremonial que nos habrá de llevar hasta las márgenes del Padre Duero, junto a los grandes árboles que nos contemplan y custodian año tras año y así, en contacto con la naturaleza, entrar en comunión con los dioses y los espíritus que vendrán a visitarnos en esta noche de Samaín. ¡Gracias! 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 Los árboles de este bosque hemos crecido junto al río Duero a su paso por Numancia desde el tiempo y memorial. Y aquí se vive el bosque, el río, la luz, el mar, impasibles ante el inexorable paso del tiempo. ¡Gracias! El bosque que había donde ahora os encontráis ha desaparecido en parte y ante vosotros ha aparecido un nuevo espacio con un triste... sin conexión. Sin conexión. El bosque permanece ahora al otro lado del medio. Y yo soy el único guardián de esta orilla. Los numantinos hace siglos que no vienen a visitar este lugar, que para ellos era bajo y sagrado. Venían con sus familiares en la noche de Samaín. Hecho de menos el son de sus trompas y tambores, la luz de sus antorchas, las risas de los niños. Samaín era la noche más mágica del año cuando los numantinos se reunían con sus antepasados. Los moradores de estas tierras, hace mucho tiempo, eran conocidos como centíbenes. Y al igual que el resto de los pueblos celtas, celebraban en la noche del 31 de octubre al 1 de diciembre, una fiesta llamada Samaín, coincidiendo con el final del verano, la llegada del invierno. Para ellos, era la fiesta más importante del año. De hecho, era la fiesta del año nuevo, cuando comenzaba una época de oscuridad. Cuando el sol, al que identifican con su dios más importante, el dios Luj, tendría mucha menos presencia en los días enteros. Esta noche, las puertas del más allá se abrían para que los difuntos pudieran visitar el mundo de los vivos. En Samaín, las barreras entre el mundo físico y el espiritual desaparecieron, lo que traía un mayor conexión entre los humanos y los seres del otro mundo. Era también tiempo de recordar y honrar a los ancestros, aquellos familiaros que de alguna forma hicieron que esta última generación siga viva. Así recordaba, por ejemplo, a los grandes guerreros. En una noche como esta, sus familias podían encontrarse con ellos y con todos los difuntos, bajo la plátida luz de la luna llena y bajo la atenta mirada de sus dioses. ¡Numantinas, numantinos y gente que nos acompañáis esta noche, la noche en la que llegamos al final del año! Guardado ya nuestro ganado y recogida la cosecha, vemos volver a nuestros jóvenes, que en la primavera partieron para librar lejanas batallas. Nos preparamos para la larga y fría época en la que reina la oscuridad. Hoy abrimos las puertas a Yule, el invierno. Hoy, con este día que termina, despedimos también el año. Y mañana, cuando vuelva a salir el sol por el horizonte, daremos la bienvenida a un nuevo ciclo anual. Pero esta noche, tránsito entre el verano y el invierno, entre la luz y la oscuridad, queda suspendido el tiempo. Esta noche, desaparecerán las barreras con el más allá. Esta noche, desde este momento, desaparecen las leyes de nuestro mundo. La barrera entre los dos mundos ha desaparecido por Samaín. Sentid la presencia de los que hoy retornan de más allá. Espíritus buenos y malos caminan ya entre nosotros. Sentidlos. Y ahora, encendid la hoguera sagrada. ¡Que su fuego se sume al agua y al viento en este lugar mágico! Y que su luz, ahuyente las sombras y los negros espectros. ¡Que su fuego se sume al agua y al viento en este lugar mágico! ¡Dios luz! ¡Dios luz! ¡Yo te invoco! ¡Tú que eres el más poderoso! ¡Tú que fecundas con tu luz nuestros bosques y nuestros campos! ¡Tú que nos protege de la oscuridad y de los malos espíritus! ¡A través de tu poder, la luz! ¡Dios luz! ¡Sé generoso y otórganos ese poder a través del fuego! ¡Y que estas hogueras queden plasmadas para que con la seguridad que nos otorgan podamos hablar con nuestros antepasados en esta larga noche de Samaín! ¡Numantinos, numantinas! ¡Contadles a vuestras familias y amigos del mundo de los espíritus que nunca Numancia aún resiste! ¡Y que su fama y memoria perdurarán más allá de nuestra propia existencia! ¡Numancia es eterna! Chou! Cuando te v Compodtengebautas ¡Y que sea donde se pienso, la luz tempestad está circulando! Y que es favourite cualquier personaegan. ¡Es tan importante que la señora alcaldía me cuidara! Gracias por ver el video.